¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí atrás! ¡Súbela! ¡Otra vez sí! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? ¡Ya ahí! ¡Vaya no manches! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! Amiga, lo imagina que sale peor. ¡Eso, Vale! ¡Muévete, muévete! ¡Llévatela, condescendente, Vale! Con la de delante, ya. ¡Eso! Ahí arriba, eso, dale. Entra, entra, entra corriendo, entra corriendo. Entra corriendo con la de delante. Doble, ya, Valeria. Doble, Valeria. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, Valeria! Ya, entra, corre, ya. Con la otra. ¿Ketsup? ¡Ketsup! ¡Tienes dos piernas, Valeria! Entrale ya. ¡Pelea! 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 Espérala Espérala, Valeria Cuando venga, le dónde la pena adelante ¿Qué, Valeria? Espera, espera Ahí, ya, ya entra Ya Entra, Valeria Dale, dale, ya Entra corriendo ya Entra con la adelante ¿Qué es tú? Valeria, no te pares Espérala, está ganando Va, Valeria, uno, dos Ketsu, ya Un giro, Valeria 5 Ya entra con todo Ya Eso Síguela, síguela Una, Valeria Ay, tú igual Qué feo Peleando a Manchester Cinco No, no, no Que no puede Bueno, así se tiene el equipo.